esos amigachos qué pasa tío cómo estamos bienvenidos una vez más esta semana vamos a analizar muchas cartas pero es que además recuerda que esta serie es un poco preparándonos para el torneo 250 mil dólares que hay entonces vamos a tener que ir mejorando el equipo os voy a enseñar todas las cartas novedades y seguir probando todo vale bueno vamos a analizar las cartas para que no sepa qué cartas hay siempre venís aquí a los sobres le das al triángulo y te salen unas cartas y luego hay unas que van a estar como digamos cierto tiempo vale trésima crey de big west white donald missal jimmy butler dinero raja turt barley saber mcdaniel y patrick perley vale para el que no sepa antes que nada el harden ya me ha tocado vale ya lo he estado probando y es una auténtica locura de carta para que veáis he jugado unos cuatro partidos y he metido casi 20 puntos a triple amenaza y he metido casi todos juntos con él ves promedio 19 con tres o sea hay que llegue me las tiro todas os voy a poner en situación vale si os vais a la colección premium y vais aquí a las poseses que son las poseídas está la colección normal que la que hemos estado hablando que aprietas el cuadrado y tiene una recompensa pero luego cuando apretáis al r2 ha salido temporalmente james harden vale luego va a salir otro que no sabemos cuál es y otro si completamos los tres nos van a dar intimidador clans y rage extender es decir intimidador cepos y alcance ilimitado se dice castellano en hall of fame luego voy a jugar con este james harden no os preocupéis esta es la colección que ahora analizaremos que en verdad vendiendo a harden puedo hacerme la colección ya de cohen sólo para darle envidia a consumer sólo por eso luego también esta semana sacaron una colección internacional vale que consiguiendo estos jugadores podíamos desbloquear a deltef y el que no sé nunca se pronunciar su apellido y gofranf bueno james harden ahí está bueno vas a analizar la defensa de harden igual no es lo más tocho tiro de 3 91 tiene 91 de triple harden más el entrenador y si tienes alguien con general del parque se nota en mate en estático 35 en carrera 84 manejo de balón 95 coeficiente de pase 90 precisión ahí está tú por escúchame playmaking triple mate tiene todo en defensa pues bueno es james harden tampoco le vamos a pedir ahí de momento mucho lo único más sorprendido es que tenga 79 defensa exterior que está bien rebote es mec luego atletismo esto es lo que mola velocidad con el balón 90 aceleración 90 vertical 87 fuerza 74 intensidad 97 precisión de pases 82 algún que otro eso me ha robado tendencia a hacer faltas 66 bueno y a forzar cargas 10 cuidado que no me saqué falta en ataque bueno vamos con las insignias acróbata financiación placable en contacto en hall of fame las cosas como son creo que este tío si a ti te gusta jugar abierto y tal que lo está probando algo he dicho wow que ahora despacio máquina de verde tirador incansable tirador en masa recibe y tira tiros difíciles hasta el picampo rompe tobillos pasa espectacular iniciado contraataques me voy a morir el pasador de globos asistente anotado por la zona financiador escurridizo salto en paracaídas manejo de 10 en hebrador primero me voy saltando algunas pues yo que sé mira tirador decisivo tiro flexibles porque me va a meter casi todos los blancos y amo el alcance en oro que es que antes no sabía si la tenía y general del parque en oro y se nota en defensa el único eso es que no tiene cepos pero tiene intercepto en plata bueno y nos da la insignia de confianza extrema escúchame dásela que la meter y luego vamos con otra colección vale entonces amar estoy mayor no sé qué tal lo voy a probar a ver lo he puesto ahora de alapivo titular para probarlo entonces 99 86 voy a ver la pericia al sistema antes que nada está aquí precio sistema de defensa tío soy el único que se compra un entrenador de defensa para que luego sus jugadores no no le guste en fin no vas con los atributos de tres tiro de triple este tiene 79 tiro libre 80 maten está bueno los mates es una locura mare luego en defensa lo que me tal es que el tapón tiene 84 y la defensa interior 84 rebote paso bravo creo que para lo que yo utilizo un 4 a mí me puede venir bien velocidad es que para ser un alapivo tener 78 velocidad flipas y luego 95 de vertical y 82 de fuerza nos viene con seis insindes en jalofen que a mí personalmente me encanta que es financiación implacable de globos en contacto es decir cazador contraataque cazador de rebotes en oro se tuviera en jalofen ya sería la leche ahora espectáculo en oro suspensión atrás en profundidad cuánto tiene de suspensión atrás pues la tiene en oro atributo suspensión atrás 90 cuidado que con este ya puedo empezar a tirarme fadeaways bueno ya a este le metido hay que decir que le he metido un muro yo he sido yo el que le ha metido un muro y le he metido gusano también vale para que haga alguna animación de apartar y eso entonces ahora probaremos a mar estudie mayer siguiente carta es tracy mccready que es otra de las cartas la verdad bastante cara vas a compararlo por ejemplo con james harden timak tiene ahora el espectáculo en jalofen que eso oye pues no está nada mal preciso recibe tira tiros difíciles lanza bombas inicial de contraataques contacto la tiene en oro yo creo que por insignias harden es mejor en insignias en insignias porque tiene más triple y es harden tiene más mate evidentemente tracy mccready harden tiene menos defensa en rebote timak le pega una paliza así que entre estos dos realmente no sabría cuál es mejor pero tracy mccready sólo puedo decir que el tiro es como el año pasado si lo tuviera en oro vale lo de tirar rápido más o menos pasa el siguiente que es de pico es david west comparado con amar estudie mayer por ejemplo nos viene con cinco insignias en jalofen nos viene con jefe de arrebote apisador está bastante bien en my team porque muchos textos que te postean pues bueno por lo menos oye te puedes ir moviendo y robar algún balón cazador de zonas y muro en jalofen no está nada mal este david west yo creo que es buena carta ves le puedes poner cepos tiene de 80 de triple 85 de tiro de vivos está bastante bien la velocidad es lo que le falla de vivos si vuestro ala pivot vale tiene 75 de vertical tienes que poner un pivot que o sea muy grande y dominante los en los rebotes o tienes que tener un bill rusher al lado que pega saltos yo creo que está bastante bien este de vivos para realmente el precio que está kawaii leonard vas a compararlo con dominic dominic es una carta que personalmente de mis favoritas este año por conforme es el juego y eso tiene esquivar bloqueos en jalofen moleste sin balón jalofen depresión cansable tal cepos oro supongo que luego se podrá subir te a lo decisivo y tiene luego 14 en en plata kawaii es bastante completo las cosas como son tiro de 3 tiene 81 fijaos que dominic tiene más triple este kawaii creo que no es el kawaii tocho tocho que todos estamos acostumbrados vamos a ver el tema la defensa que lo que nos importa con este vale ahí está pues un poco la diferencia robo tiene sólo 78 defensa exterior la verdad que él es bastante superior son 12 y defensa interior más o menos igual digo pericia con el sistema como kawaii con pericia en el sistema defensa tenga poco yo ya no sé con a quién a quién puedo fichar para que haga algo el tiro me enfrentado a él y sé cómo es y sé que en ataques limitado pero en defensa es que tiene que ser bueno por el tema insignias y los atributos que le veo ofensivamente igual es para tenerlo ahí en la esquina y basado no a mí si el que está ya es una carta para los que estáis empezando los que no mirad mirad las insignias tiene el primer paso rápido en hall of fame acróbata fiesta implacable lanzabombas mueves en las piernas finalizador contraataque toque profesional máquina de verde tirado y cansable luego le puedes poner trampero en oro por ejemplo ahora el espectáculo en oro creador de espacio viene con cepos en bronce es una carta que va a ser 100% usable y luego en atributos fijaos que las insignias son buenas el mate en carrera 90 que evidentemente pues el mate en carrera es esto no van misel y se acabó tiro de 386 luego defensa pues bueno 79 defensa exterior con cepos en bronce y tal está bien y la velocidad 94-94 está bastante bien está claro que por la altura de 86 igual hay que meterlo de base luego eso sí en el sistema defensa parece que tono van misel tampoco le mola soy el único que tiene a brote el tío el tío y soy el único que va a tener que cambiarlo ahora sí eso lo probamos pero parece muy bueno ser tono van jimmy valer lo he probado y jimmy valer tiene una cosa buena y una mala vale entonces la buena es la defensa pues no es al revés el triple fijaos que sólo tiene 83 el mismo que dominic pero si le pillas el truco al tiro yo personalmente meto bastante con jimmy en la esquina no arriba o sea cuando ya te vas para arriba en las esquinas solamente para jugar de alero juega bastante bien mira tiene esquivar bloqueos en oro interceptor en oro reflejos imposibles en oro y tal el problema era cepos a que jimmy no tiene cepos al insignias mejorables en insignias mejorables si cepos en plata potencia por si el l2 pero no es el jimmy ultra bestia en defensa la parte positiva es que me pareció más fácil tirar otras veces el único problema que veo de esto es que a lo mejor tenga sólo 73 de robo entonces cada tú en tu cabeza tienes a jimmy y tienes que jugar todo el rato para intentar puntear no para intentar robar a partir de aquí entramos en las cartas digamos más asequibles y tal dinorragia está bien pero no es el dinorragia el año pasado que es que el dinorragia el año pasado era un ping nos viene con 8 insignias en oro y 13 en plata a ver está bien pero tampoco te eches las manos a la cara vale lo importante de este tío ahí está rebote efesivo 90 defensa interior 84 y 78 velocidad para dinorragia está bien con los mates y eso pasa que el dinorragia del año pasado con esteroides no veas este es un dinorragia más normal que está bien pero estáis empezando turbar ley a ver tiro de 3 este tiene 65 un mate en carrera 80 es una carta digamos usable pero no tienes de 3 muchos tiene buenas insignias a lo probaremos para el que no sepa quién es saber mcdaniel el año pasado sabir mcdaniel a principio el juego era como ante tu compo pero que medía 206 lo podías cambiar de una cosa de posición y tal bueno era auténtica locura 11 insignias en oro de triple tiene 70 desde saber mcdaniel bueno porque buscó un alero más o menos completo igual no la foto más apropiada para para pati beberle no hay con una cara un poco un poco extraña no vale no sirve 82 de triple que para ser patipo de lista bien bueno en fin luego de robo este al menos tiene 80 defensa exterior 88 cepos en oro que ha bloqueado oro rompecorazones oro trampero mira menos te recibe y tiran plata y tripista a la esquina o sea este sabes que este pati beberly rollo nata que se va a la esquina y puedo defender bola y luego tenemos los últimos dos que son los esmeralda que me llamé está quedando sin voz para analizar esto que es jeff green en versión celtics tengo insignias en oro para ser esmeralda está bastante bien y bueno algunas en plata y eso supongo que vendrá con 64 de triple 80 mate en carrera tal y luego jeffries que todos los años me sale en todas las versiones de 4 de triple 71 mate y bueno de sentido y ahora chicos es cuando vamos a jugar tranquilos vale vas a contra un triple amenaza online y he probado esto james harden gilbert arenas y tindangan juego azul con james harden pero a full o sea en plan reventar con james jardín se viene james el bueno james harden james harden bueno la primera piña para adentro le flotan a james verde de james harden es que quiero meter triples porque así me hago el desafío es que son mil james harden no como se lo hemos hecho a la virulé como está james harden james harden como está allí oye va que mal he tirado bueno para adentro que vistiáis arrebatada vuelta la jipeta van james harden welcome to james harden world baby van james harden con la vuelta como esta james harden con la vuelta vale 26 lo de subir y son 2000 puntos bueno mira contra kawaii a ver si me defiende kawaii tío vamos jardén señales que no era broma jardén nope lol lol pero lol y ese kawaii decís que no tira bien es el momento de calmarse ahí está mete un verde madre del amor hermoso vamos jardén para adentro tiene ahora espectáculo en oro creo o sea que como meta tres mates desde mi casa desde mi casa desde el parking vamos para que diga que jardén no defiende díselo la roba la roba joder tío porque me decís que kawaii no mete meteré una en la esquina bueno milagro vamos ahí venga va que este tiene a garrita vamos a por él vamos a por él respect mamá bro ha casi me da las asistencias con jardín no ya lo dominique es que es lo de carrie carrie vamos vamos a estar tan ahí es tan padre vamos este cover besa tienta en casa vamos algo desmarcado bien me llevo bueno ese con menos más hemos hecho las asistencias con jardín tío no mal que haces el rol bien por delante es que se puede por delante tío qué pasa es que a mí me están dando una hora o sea tú me estás diciendo que lo que tengo que hacer es tirarme así claro todo el rato voy a dejarle el último blanco algo pronto ahí está todo blanco sé en fin chicos a menos le ha gustado el directo es entretenido casi me trae esa me van a dar los puntos de esto gracias a dios dime que me han dado el desafío si tengo 20 mil puntos así que me lo han dado vamos pues bueno chicos muchas gracias vamos a dejar el directo por aquí espero que os haya gustado live favoritos nada de favoritos si estáis viendo esto en youtube y nos vemos en el próximo directo chicos hasta luego a